Así es, en ese momento, bueno, pues viene saliendo el candidato... Así es, ejerciéndonos su derecho al voto, sobre todo en este día que se estudiaba histórico para México. Vamos a tener a la primera mujer presidenta, y desde luego también para Tecama, que es un día muy importante por lo que representa la elección del Senado. Confiados en el triunfo, candidato. Estamos confiados en el resultado de nuestro trabajo en estos cinco años, y estamos confiados en que la gente durante la campaña conoció nuestras propuestas, conoció los cambios, no quiere regresar a la corrupción y quiere que siga la transformación. ¿Cuál es su pronóstico? El pronóstico es el que ya todos conocemos, donde la transformación va a continuar. ¿Se han reportado las casillas tranquilas, candidato, hasta esta hora de la tarde? Así es, tenemos el reporte de las autoridades oficiales que ya han emitido a través de las redes, el total de casillas instaladas. La jornada está siendo una jornada segura, va a continuar en paz, y la verdad es que nos da mucho gusto ver una copiosa participación en prácticamente todas las casillas. Es el calor, es el calor, ¿no? Es el calor, la gente sabe que hoy es un día histórico, que hay que salir a votar, y sobre todo me da gusto saber que están cumpliendo con su derecho cívico la mayoría de los ciudadanos, principalmente las y los jóvenes. ¿Se han llamado a la gente, no candidato, a que acude a ejercer su derecho al voto? Así es, hacemos el llamado a que en estas horas que quedan, que son prácticamente 5 horas las que tenemos para ejercer nuestro voto, pues salgamos a participar. Necesitamos una participación, pues estamos esperando más bien una participación de arriba de 57%, y pues nos hará mucho gusto ya una vez que se cuenten los votos poder celebrar con la ciudadanía el triunfo del pueblo. Con esto se refrenda el apoyo en la 4T y la sepultura en prensa, por ejemplo. Así lo va a determinar la ciudadanía, estamos seguros que hoy la copiosa participación que estamos viendo no solo en Tejamax, sino en el Estado de México, es símil de lo que va a suceder en las urnas, con la tarde de lo que vamos a contar, donde se sepulta el pasado de corrupción, y continuamos con la transmisión. Muchas gracias, cambio. Samuel Hernández Cruz, candidato a diputado local por Morena, en el Distrito 33 de Tejamax. Muchas gracias. Gracias, candidato. Pues ahí, ¿qué va a ser el día de hoy, candidato? ¿Qué continúa? Después de hacer esta votación, ¿qué continúa? Vamos a tener una reunión con el equipo, lo vamos a comer, hoy me acompaña mi tía a votar aquí. Por parte de la familia. Así es, y bueno, vamos a esperar a lo juntado con alegría, por la tarde. Gracias, candidato. Pues ahí está Samuel Hernández, el día de hoy. Bueno, pues ahí está parte de la familia, el día de hoy. Y bueno, pues, gracias por seguir esta transmisión, Gamarra. Gracias.